Nike Adapt VV es el calzado que se ajusta a tu pie desde una aplicación. Esto es Tecnología en SonSong TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Desde hace décadas, el cine no ha dejado de influir en la ciencia. Inventos que se vieron por primera vez en las películas de Star Trek o Star Wars han terminado haciéndose realidad. Desde que unas deportivas Nike se ataban solas en la película Regreso al Futuro 2 en 1989, la marca americana ha perseguido el sueño de inventar zapatillas que se atan solas. Y aquí están, las Nike Adapt VV, las deportivas que se ajustan a tu pie desde una aplicación. Nike Adapt VV dispone de unos cordones que se atan solos. No solo sujetan la parte superior del empeine como los cordones convencionales, sino que recorren al interior de la zapatilla para influir en la presión de toda la silueta. Estos cordones metálicos se aflojan o se aprietan utilizando unos tensores que están ocultos en el interior de la suela. La novedad de Nike Adapt VV es que estos tensores disponen de Bluetooth y pueden comunicarse inalámbricamente con una aplicación del móvil. Si queremos un ajuste automático de los cordones, simplemente introducimos en la aplicación nuestro número de pie. El calzado dispone de sensores que detectan la sujeción que requiere cada pie. Además, es posible elegir entre varios perfiles, calentamiento, running, baloncesto, entre otros, para cambiar la presión en diferentes zonas de la zapatilla. Sale a la venta en Estados Unidos el 17 de febrero con un costo de $1.080.000. Pesos.